...como le guste ese número, vamos a bailar Con el sabor del piñón y los baños para ti, ahí va Tú sigue chupando Colombia chiquita presente Colombia chiquita presente hoy VAMOS EN EL FAVOR DE LA PRESA VAMOS EN EL FAVOR DE LA PRESA Allá en los am��es de la tercera sección Como la cosa de esa noche Como se baila la cumbia Dicen para sinacongas de coraza Este es especial para Discomo y Villena Para José Luis Y Discomo y Villena Ahora sí Oye que sabor Oh sí Así se vuelve la cumbia La música de Peñote Sonido 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 tema de la cita, pero la nueva versión de fascinación, en este programa. Música, cubana, cubana, cubana.